Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas, al registrarse un accidente de tránsito, la tarde del martes, en la denominada Curva de la Muerte del Paraje Jobobán del municipio Villa Riva. La víctima mortal fue identificada como María de Jesús Reynoso y Reynoso, de 74 años, residente en la comunidad donde aconteció el hecho. En tanto que, los ocupantes de la camioneta marca Toyota, modelo i-Lux, fueron identificados como Roberto Mendoza, Carolina Minaya y Marta María Grandel Ventura, de 45, 42 y 63 años respectivamente. Todos residentes en la ciudad de Nahua. Roberto y Carolina fueron trasladados al Hospital Municipal de Castillo por una unidad del Sistema de Emergencias 911. Mientras que, la señora Marta, fue llevada al Hospital Doctor Anotonio Yape de Tenagua. Una bebé de meses viajaba junto a estos tres, pero se desconoce su estado. Según las informaciones recogidas por el cuerpo de bomberos, la camioneta se deslizó, fruto de una llovizna, saliendo de la vía y alcanzando a Doña María que salía de una vivienda. De su lado los comunitarios continúan llamando la atención de las autoridades para que sean colocados reductores de velocidad en este tramo carretero. Por otra parte, arrestan 55 personas por distintos delitos en últimas 24 horas. La Policía Nacional. A través de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, apresó por separado a 55 personas por la comisión de distintas infracciones a la ley que van desde la incautación de un arma de fuego, recuperación de vehículos, celulares y delitos cometidos. Según el resumen de actuaciones policiales de las últimas 24 horas, estas personas fueron detenidas a nivel nacional en diferentes ciudades del país como en los municipios de Yerebecoúe, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Yamase, las provincias de La Vega y San Pedro de Macorís, entre otras ciudades. Entre las acciones de casos resueltos por la DICRIN figuran la detención en flagrante delito de Noel Rodríguez Hernández, de 41 años, por haber sido sorprendido dentro de una vivienda en el sector de Villa Faro, en Santo Domingo Este, a quien se le ocupó una llave ajustable y una pinza con fines de sustraer pertenencias. También se presenta la detención, en otro hecho, esta vez en el municipio de Los Alcarrizos, de Francis Ramírez Martínez, Jason Opimpa, de 23 años. Señalado por el propietario de un establecimiento comercial como uno de los participantes de un atraco en que se llevaron miles de pesos en celulares, cargadores portátiles, abejones para recortar pelo, entre otras. Por este hecho se persiguen a dos personas, ya identificadas por la policía, quienes salen en el video de este atraco ocurrido el pasado 24 de febrero en dicho sector. De igual manera, fue apresado Roberto Enrique García y Neliana Felipe Mejía, quienes, en compañía de una menor de edad, se desplazaban en un vehículo sin documentos con un arma de fabricación artesanal, chilena, y un machete, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Entre las 55 personas se encuentran 26 por robo, 10 por agresión. Uno por violación a una menor de edad, entre otros hechos violatorios a las leyes del país. Además, se recuperaron cinco motocicletas, cuatro celulares, dos vehículos, entre ellos un Jeep Mitsubishi y un Kia K5. También se ocuparon ocho porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína.